Entonces, la clase del día es una síntesis o un resumen del contenido para la prueba. Para el contenido para la prueba, el desarrollo económico en Chile es el siglo XXI. Eso es lo que nosotros vamos a ver en esta clase. Ahora, como les dije, yo les mandé a ustedes el PPT de la clase. Para que lo puedan revisar. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que marcar diciendo? Primero, que durante el siglo XIX se habla de una consolidación económica. O sea, la Chile se organizó, se orientó en cierta manera entre el punto de vista económico. Recuerden que aquí ocurre la independencia. En 1810, 1818, se cruce todo el proceso de independencia. Y antes de la independencia, económicamente, ¿de quién nosotros dependíamos? ¿Quién hacía la mía económica? ¿Quién tomaba las decisiones económicas? ¿Se tomaban aquí en Chile o se tomaban en otra parte antes de la independencia? Fuera el Chile. Fuera el Chile. ¿Dónde? ¿De quién dependíamos nosotros? ¿De qué imperio? España, ¿cierto? Entonces, una vez que Chile se independiza, eso va a cambiar. Las decisiones se tienen que tomar de plazo. Entonces, se empiezan a... Lo primero que tienen que hacer es ordenar la economía. ¿Ya? Pero, lo primero es ordenarla, ordenar los gastos, ordenar todo lo que tiene que ver con los impuestos. ¿Qué son los impuestos? Porque nosotros todavía, hasta la actualidad, pagamos impuestos. ¿Qué son los impuestos? Ahora se ha hablado mucho del impuesto a los combustibles, que van subiendo todas las semanas. Ahora van a bajar un peso, dos pesos, algo así, pero en general todas las semanas van subiendo. Y la gente dice, pero ¿y el impuesto? No se baja. ¿Qué son los impuestos? ¿Qué se queda? Cuando uno dice, ah, compramos algo y le dicen a uno, hay que... IVA incluido. ¿Han escuchado? Eso es cierto. El IVA, ¿te han escuchado hablar? ¿Sí? Cuando uno compra algo, paga el IVA. El IVA es un impuesto. Ahora, esos impuestos son dinero. ¿Qué nos recauda? El Estado. ¿Para qué? ¿Para qué Estado cobra impuestos? ¿Para qué nos aplica impuestos? ¿Qué hace el Estado con esos recursos? ¿Qué tiene que hacer? ¿De dónde salen los sueldos de la gente que trabaja para el Estado? ¿De dónde salen los planes sociales, las módulas que tienen que hacer el Estado? ¿De dónde se pagan las subvenciones escolares? ¿De dónde se pagan los subsidios, los bonos? De alguna parte. De alguna parte. ¿De dónde es un saludo? De acuerdo, te pagamos todos y tienes sabemos que la gente paga. O sea, siempre se han pagado todo el país, no sabe caro. Entonces, lo primero es que se consolida la economía durante el siglo XIX. ¿ya? ¿y cuáles serían los factores? personas que vinieron a consolidar cuando uno es consolidar es que se establece se ordena, ¿ya? eso es consolidar entonces, ¿qué factores? primero ordenar la economía sobre todo es como cuando uno ordena también la economía de la familia uno dice, no, aquí estamos gastando mucho, hay que empezar a ahorrar o vamos a gastar más en esto y vamos a ahorrar en otro y así empezar a ordenarse entonces el Estado hace lo mismo ¿ya? sobre todo en el que tiene que ver con los casos ¿ya? es el primer factor que permite consolidar la economía de las chilenas durante el siglo XIX el segundo factor tiene que ver con con una situación que en Chile se mantuvo de hecho todavía se mantiene que es el llamado crecimiento hacia afuera ¿qué significa esto? que Chile es un exportador de materias primas y sigue siendo, ¿no? durante la colonia era un exportador de materias primas y seguía antes del siglo XIX y si nosotros analizamos ahora seguimos siendo exportadores de materias primas recordemos para que no nos confundamos ¿qué es lo que es exportar? con un país que exporta ¿está vendiendo o está comprando? exportar está con ese entender ¿ya? cuando no importa no importa en este caso Chile es un vendedor de materias primas ¿qué son las materias primas? son aquellos elementos que sirven para fabricar otros productos por ejemplo la madera la madera es una materia prima que sirve para laborar muertes por ejemplo u otros productos ¿ya? en el caso de Chile eran materias primas derivadas de ¿qué cosa? de la agricultura y de la minería o sea exportaba productos arnícolas y productos mineros ¿qué productos arnícolas era el más importante en la época? el trigo ¿ya? ¿por qué? porque Chile se convirtió en un gran exportador de trigo a zonas que en el mundo se estaban poblando porque eso me quiere especificar Australia California Estados Unidos porque allí descubrieron yacimientos de oro ¿ya? entonces ahí vino lo que se llamaba la fiebre del oro entonces llegó mucha gente a vivir a esos lugares y necesitaban alimentos y Chile dio la oportunidad y le exportaba trigo por eso el trigo es una materia prima para laborar fricosa el trigo ¿qué se hace? ya ¿por qué se hace? harina ¿cierto? ese entonces es un insumo y de la minería ¿qué productos en este caso de la minería? está la plata el cobre y después tiene un producto estrella en esa época que sería como el cobre vivía ¿qué mineral era importante en ese momento? que es ahí exactamente que le llamaron el ojo blanco ¿ya? entonces ahí nosotros siempre fuimos exportadores de en este caso materias primas ¿por qué se habla de crecimiento hacia afuera? porque nosotros tendremos materias primas y después compramos los productos elaborados la materia prima siempre es más barata o sea nosotros que tenemos productos baratos y después compramos productos más caros ¿me entiendan? entonces salimos como meter cobre en fruto y después compramos los caros ¿me entiendan? entonces el crecimiento no es en Chile el crecimiento lo tienen los países que nos venden productos elaborados porque obviamente si uno va a vender algo le conviene vender porque lo va a cobrar más y pica más trabajo etc el producto ya tiene una elaboración no vender por ejemplo con objetales como dije yo Chile vende y cobre en fruto y después compra caros y cobre eso no puede ser para la economía chilena es sobreviviente general para toda la economía ahora Chile sea pero países como por ejemplo Brasil ellos también exportaron materias primas por ejemplo el café ya la caña de azúcar esas cosas son materias primas también ya en el caso de Chile ocurre con el tribo y dos minerales que yo les mencioné primero la plata el cobre y después el salitre entonces tenemos primero que es el tema de la economía que se mantuvo en cierta forma lo que fue una economía de crecimiento hacia afuera y también aquí acá ustedes ya nos ven un tercer punto que era la importancia del Estado ¿qué rol iba a jugar el Estado? ¿en generar la economía o actuar el Estado o actuar los empresarios? ¿ya? unos son el Estado es algo de la política pública ¿cierto? los empresarios son empresarios privados en este caso se habla de la importancia del Estado en el sentido de que la idea de ellos era proteger una industria la poca industria que había la industria nacional ¿cómo la protegía? subiendo los impuestos de los productos que venían de afuera para que pudieran competir ¿verdad? un mueble hecho en Chile con un mueble que venía no sé porque en este caso de España de Europa porque los carieres que pudieran generar en calidad no podía competir pero sí en los precios entonces si el Estado le aplicaba más impuestos al mueble que venía de afuera los fabricantes de acá ponían el dinero ¿se fijan? ahora pasa al repés ahora en la actualidad en 2021 los productos de afuera finalmente son más baratos si uno manda un parámetro a China le sale más barato pagando a todos ellos la industria nacional se va muriendo piensen en el calzado la industria nacional de zapatos de calzada en Chile los zapatos chilenos son más caros que que venía de afuera la calidad es muy distinta muy distinta pero los que vienen de afuera son mucho más baratos son más accesibles hasta en el subsecado no más detrás de un parámetro de zapatos la calidad es distinta si uno tiene que ganar los pies tiene que hacer otro asunto pero el acceso entonces aquí ¿qué se decía? que el Estado tenía que proteger a la economía del país en lucha nacional ¿cómo lo hacía? con medidas proteccionistas aplicando el impuesto a lo que venía de afuera entonces al aplicar el impuesto el precio sube ¿qué se veía? entonces ahí los productos chilenos podían competir con lo que venía de afuera estos son algunos de los factores que van a aparecer ahí yo les puse imágenes practicados para que ustedes lo puedan leer ahora aquí tenemos una parte que no es muy industrializada pero sí empezaron a industrializar algunos sectores por ejemplo en el caso de la agricultura empezaron a construir canales de marido empezaron a traer margen más poderna de la agricultura y eso ya empezó digamos a influir en lo que era la producción agrícola si yo traigo una máquina tengo un agrado muy antiguo muy obsoleto prácticamente y traigo otra máquina que hace parte del trabajo ahí estoy industrializando orgánicos entonces ¿cuál es la idea? la idea es que se pueda producir más y también de mejor calidad más rápido se fija esa es la situación entonces la industrialización tiene que ver en este caso con como les digo en el caso de la agricultura construir canales de regalí traer margenarias construir caminos para poder llevar toda la cosecha hacia otro país y en la minería está el poder por ejemplo llevar desde el yacimiento hacia los puertos llevar mover todo lo que llamamos mineral del yacimiento sacarlo de ahí y moverlo hacia los puertos porque de ahí partían hacia los principales entonces entre el yacimiento y el puerto ahí ¿qué se usaba? estamos hablando del siglo XIX ¿habían camiones gigantes? había ¿qué lo que harían? ¿cómo lo harían para transportar desde el yacimiento por ejemplo la zona del interior de Copiapó y transportarlo hacia el puerto de Caldera? ¿cómo lo harían? ¿qué lo llevarían el mineral? porque tienen que llevarlo para poder venderlo afuera estamos hablando de tierra porque Copiapó está en el interior y después por tierra hacia cualquiera que hay un puerto ¿y antes del tren? bueno ¿qué? porque esa fue la solución traer transportar y ahí obviamente cambió todo pero antes ¿cómo lo harían si no estaba transportar no había los camiones no había nada eso fue para transportar grandes actividades de provincia ¿qué lo harían chicos? pensemos nosotros estamos acostumbrados a otra cosa nacimos viendo otras cosas pero no lo harían ¿cómo se transportaba la gente? en carreta en caballo pero las cargas de milagros cada día que hacían el carro imagínense todo lo que se demoraba todo lo que digamos tenían que ocupar cuantas cargas para poder llevar gran cantidad de minerales de frutos entonces ¿qué es lo que se hizo? se utilizó lo que tiene que ir con lo que dijiste el tren el primer ferrocarril se construyó entre Coquepó y Caldera para llevar en este caso minerales después se dio en cuenta que aparte de los productos podían usarlo para transporte de personas el cambio el cambio que tiene que hacer si usar una carreta que se puede usar el ferrocarril imagínense el tiempo la distancia la cantidad de productos cuando transportaba a personas lo mismo ¿me explica? entonces ahí ahí ya influyó lo que es la industrialización entonces aquí tenemos la industrialización y dijimos que la industria se dio un poco y las asientas las matinarias y en el caso de la minería acuérdense que son los dos sectores más importantes la minería está en la de la de 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 la la de la de la de la vamos a estar en el carrer hay que instalar toda la línea porque ¿por dónde va a pasar la línea férrea? ¿ya? hay gente que instala la línea férrea Chile es súper accidentado no es un lugar parejito plano que uno instale la línea sino que hay que pasar por cerdo ladera un montón de cosas y ahí se construyó digamos se miró la línea y después hay que estar la línea no hay decir más pero piensen en las ventajas ¿ya? lo que se devorarían antes lo que se devoraban después es el transporte de productos y cosas hasta ahora lo que hemos visto ahora hay que se devoraban las 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 Gracias. En el siglo XIX se habla de dos etapas o dos siglos de la economía. Y lo que nosotros quiero modificar ahora son los siglos o etapas de la economía chilena del siglo XIX. Siglos o etapas de la economía chilena del siglo XIX. Vamos a ir a la primera etapa. La primera etapa es el siglo XIX. El siglo XIX es el siglo XIX. La segunda etapa es la exportación de trigo. El siglo XIX es el siglo XIX. El siglo XIX es el siglo XIX. Y es entre 1850 y 1860. El siglo XIX es el siglo XIX. El siglo XIX es el siglo XIX. El siglo XIX es el siglo XIX. Nosotros usamos placa, no, no tiene, mira, si tienen el 1,80, entonces se usaban para eso, o la parte de la joyería, pero se hacía dinero muchas veces con una cantidad de de hecho mineral, ¿ya? Y el pobre que también empezó a ser utilizado en esa época, pero no era la principal aportación, era como de segunda categoría en esa época, sino solo la voy a ir, ¿no? Entonces aquí los ingresos del Estado van a depender del cobro de los impuestos por exportar este tipo de productos. En general el Estado no vende, no es un empresario en este caso, ¿ya? El Estado cobra impuestos, ¿sí? Por eso obtiene recursos. El Estado no es dueño de las asientas que producen trigo, las asientas, los puntos, son de particulares, ¿ya? Los yacimientos de plata, el mismo Chañarcillo también, puede cubrirlo por particulares, por, digamos, personas que buscan, se dedicaban a buscar estos yacimientos, ¿ya? Y lo mismo el cobro. El segundo ciclo es el llamado ciclo del salite, y vamos a ver por qué surge después. Entonces el número dos, el ciclo número dos que es el ciclo, que se le llama el auge del salite. Y en otras partes también ponen el guarno, ¿ya? Pero el salite es más importante, ¿ya? Acuérdense que auge, ¿qué significa menos dos? Auge, cuando algo se desarrolla algo, el nauge, ¿ya? Eso significa esa palabra. Entonces, esto, ¿cuándo ocurre? A partir de la década de 1880. El salite es un nitrato que va quedando en los yacimientos, es como una costra que queda en la pampa, ¿ya? El guarno, ¿qué es lo que es? Aquí se me llama guarno. Algunos saben, no hay qué decir. El guarno son las fecas. En este caso, las fecas, las caras de los animales, en este caso, de las aves. En la costa hay las gafas de este elemento. Y el guarno para qué ha utilizado, como se utilizan. Entonces, lo vendían. Lo vendían, ¿por qué? Como se utilizan, porque es muy bueno. Entonces, hay en gafas y gafas de todas estas fecas, como les digo yo, en la caña de las aves, que va acumulándose en las costas, en las rocas. Y eso lo explotaba. Y lo sacaba. En Perú, bueno, Perú, ojo, Perú, Bolivia y Chile. Pero, aquí, lo más importante va a ser esto. El ángel es el Sallitre. Y por qué a partir de 1880. ¿Se acuerdan ustedes que hubo una guerra, una guerra del Pacífico, o que también se le llamanó, el Sallitre? ¿Y qué se desarrolló entre 1879 y 1884? Y con buena guerra, aquí se enfrentaron países. ¿Quiénes se enfrentaron? Chile. ¿Quién? ¿Quién ganó esta guerra? ¿Quién ganó esta guerra, eh? A ver, si se equivocan, piensen en las decortes también. ¿Quién ganó la guerra? ¿Y qué ganó el territorio? Chile. ¿Ya? Vencedor, Chile. ¿Y qué territorio ganó Chile? Ganó la zona de Tarapacá. Y la zona de Tarapacá. Y Anzor, Pacacá. Tarapacá, se da en el cielo. Y Anzor, Pacacá, también. Moriria. Por eso los polígios nos piden. Y si tienen que salir ya, recuperar su salida al mar. ¿Por qué son importantes estas zonas? Tarapacá, más barata. Aquí está todo lo que hay aquí, que hay aquí, que ya. Ah, hasta allá. Está en el norte. Esas son zonas muy ricas en salida. Y posteriormente se encontraron importantes yacimientos de cobre. O sea, nosotros ganamos, aparte de gran territorio, ganamos zonas, un territorio muy rico desde el punto de vista de la minería. Eso antes era peruano, colombiano. Y eso pasó a manos de Chile. Al reinar la guerra. ¿Ya? Entonces, ¿qué hizo Chile? Se hizo cargo de todo lo que era la oficina salidera, todo eso. Pero el Estado, el Estado nunca compró la oficina salidera, los extranjeros, los explotaban privados. Y la mayor parte de los dueños eran extranjeros, ingleses, la mayor parte de ellos. De hecho, había uno que le decían, el rey del salida. Y aquí era un ingreso. Y el Estado, ¿qué hacía? ¿Cómo van a tratar los Estados de Pienso? Si ellos no invertían en el crecimiento, no eran los dueños, ¿qué hacían? ¿Cómo van a ir a retorzar el Estado chileno? Porque eso está hecho de ver el chileno ahora. Lo que mencionamos antes. Los impuestos. ¿Ya? El Estado chileno cobra expuestos. Entonces, ya vamos a ver. ¿Y qué hace el Estado? El Estado chileno cobra expuestos. Y de ahí obtiene los recursos. ¿Y dónde usan los recursos? Bien, para la infraestructura, para el camino, para el colegio, etc. Se entiende acá entonces, ¿por qué a partir de 1880? Porque ahí ya Chile, una vez que termina el conflicto, Chile ya vence de este conflicto y ocupa y obtiene como triunfo, como parte del triunfo, las zonas de Carapacá y Ampacá. Que eran muy fricas en salir. No puse el cobre, pero por ejemplo, Chupicamata está en la zona de Ampacá. Ya es que ahora van a explotarlos de manera subterránea, Chupicamata. ¿Se entiende la idea? Entonces, primero era esto, era la base de la economía, y después la base de la economía fue el salitre. Hasta que a alguien se le ocurrió crear el salitre artificial, es ilustético. ¿En qué su sabor salitre se acuerdan? Porque era porque lo compraban en todas partes, en todos los lugares del mundo. Ya, en la fabricación de explosivos, pero también como fertilizante. Entonces, era un producto muy solicitado de este cobre de un uso. Así que, era la base, fue, por eso lo llamaron el oro blanco. La base de la economía chilena, si nosotros nos preguntan ahora, diría, la base de la economía chilena sigue siendo un mineral, y ya no es el salitre. ¿Y lo que es? ¿Qué pasa? ¿Qué mineral se da en la actividad? El cobre. ¿Ya? El cobre. Porque siempre dicen que el precio del cobre, la onza, la libra de cobre, sube de precio. Cuando sube de precio, significa que son más ingresos con el chino. ¿Alguna duda o consulta?